Y a la Virgen van a rezar, como remedio para todo mal, el pobre piensa que va a sanar. La fiesta de la Tirana es una fiesta netamente religiosa que busca retirar culto y venerar a la Virgen, evidenciando un fuerte sincretismo entre la cultura latina y la cultura cristiana. Esta fiesta está marcada por la presencia de rasgos santinos, principalmente a través de distintas danzas tradicionales de estos. La Virgen van a rezar, como la Virgen van a rezar, como la Virgen van a rezar, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!